muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy Mio Vidi y estamos en el capítulo match de Dragon Dogma Dara Diesel y vamos a estar viendo hola bienvenido vamos a continuar por esta parte ¿vale? con la puerta donde dejamos abierto ya se debe haber renovado nuevamente la catacumba así que cuidadito con ello que debe haber nuevos monstruos ah vale vamos a continuar ¿puedo terminar mi historia? Cristobal Gamer dice no creo que robots con fuera sobrehumana que te quieran meter en un traje animatrónico a la fuerza sea algo que no te cause nada XD no importa que no podemos entrar ahí es donde tenemos que ir pero no oh gracias por el following bienvenido como tal hermanito ¿quién te puede ayudar? gracias por apoyar al canal chicos ese follow ha huyado muchísimo mira aquí está la puerta volvimos a la parte principal yo creo que no ah no es otra puerta ah la puerta donde estaba la espiral vale ¿cobrimos esta puerta? quien sabe imagino que debe haber una palanca más allá sala de reunión ah ahí está el sapo ese y agarré vigilan las reuniones gracias por apoyar al pájaro colorado la verdad Por lo que nuestro mundo se dirá en sí mismo. Y nosotros, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ven para unir a nuestro flujo, Arisen. ¡Esto! ¡Esto es la respuesta, querido Arisen! Ahí se fue el espadero ese. Lo va a convertir en una quimera o algo. Desolve. Dice. Black, juega ese juego del trailer en realidad virtual. No tengo las gafas. Y por mis lentes no puedo jugar eso. Pero sálvalo, no te quedes mirando. No, joder. No me te quedaste mirando. Desolve. Dice. Mira a un black cagado. healthcare. no sé, completé un cargo no sé, no sé, no sé, no sé. Lo que sí no cambió fue mi habilidad, o debería haberla cambiado. Porque nada más tengo esta para defenderme, la otra es la voluntad de piedra y casi no la uso. Tío, la del corte ancho. No sé, 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 la del corte ancho. No, no, no. 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 El orden del factor no altera el producto. No, no, no. No, no, no. Tengo que cargar un escudito para que te puedan dar misiones. Yo tengo que cargar un escudito para que te va a dar misiones. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué bastión tomaron los obros? Ah, Rayot, hasta allá. Nada, hay que ir bastante... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. That's a goblin or snow, Master. Keep close watch around us. i'll warrant this was a proud wall once perhaps there's ought nearby i'll take them ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, coño, que hay un río ahí, no se puede pasar! Oye, baja ¡Suscríbete! 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 ¡The Pyjam! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos adentro, a ver si nos lleva a algún otro lado de esta puerta. No me wonder, ¿qué está dentro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A su madre! Casi me violó ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, me puso visión escondida. Estoy jodido, güey. Tengo que esperar que se vaya la visión. ¿Vale? Advanta slowly where visibility is poor. T'will give us time to react. T'is a tangled knot of paths inside. Lest we prepared well. Advanta slowly where visibility is poor. T'will give us time to react. Watch the ogre doesn't see. T'will be easier going searching this area now. Dice la otra idiota, de hecho hemos enojado, está viendo que no puedo ver ni madre. Okay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, debe ser para acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Mierda, también me estás pegando a mí. 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 Mierda, también me estás pegando. Mierda, también me estás pegando a mí. Mierda, también me estás pegando a mí. Mierda, también me estás pegando a mí. el nivel ahora está malo ¿Qué es el monarco? A la mierda, ya hay otro. ¿Quieres regresar por qué? No voy a poder matar a este, si no tengo curación. Si, si, si. No voy a poder matar a este, 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 si. No voy a poder matar al monstruo. No voy a poder matar a este, si. No voy a poder matar. El maldito es el maldito que el poder de luchar contra el maldito. Si te sientes que un enemigo es más allá de nuestras, no hay desigualdad en el piso. I'm a dead warrior. They are master. I'm at your side. Don't allow them to swarm. Ok, he's coming. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Tienes demasiadas posiciones pueden ser más desiguales que un hombro? ¿Podré combinar algo? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a un mapa ya que nos acercó al camino voy a intentar matar al obro sin que te viole a la ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, el mundo es demasiado. ¡Suscríbete! 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 ¡Bress! Bienvenido, amiga. ¡Suscríbete! 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 Así ya cambia la cosa. Aquí puedo guardar y no hay problema. armen también just live it come again I've been at hmm no que nivel somos ya? vamos a tener nivel 10 ya En el 32, con 6 niveles arriba. 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 En el 32, con 7 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 niveles arriba. Viento afilado, sprint. En el 32, con 7 niveles arriba. En el 32, con 7 niveles arriba. En el 32, con 7 niveles arriba. En el 33, con 7 niveles arriba. En el 32, con 7 niveles arriba. ¡Hola! ¡Santiale! ¡Dice! Estaba pensando en instalarme este juego. ¡Santiale! ¡Está bien! ¡Juégalo! ¡Pruébalo! ¡Dice! Quería ver qué onda. ¡Juégalo! Es lo único que te puedo decir. Energético y santuario. ¡Santial! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡No! 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 A la próxima Cassandra Prácticamente es la misma Salgamos de la falla No es mucho el aumento pero sigue siendo algo 2.33 Ahora sí Ah, voy a extracar nada Voy a jugar en el fondo ¡Gracias! 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 La de piedra está bien, pero... ...es un dragón. Pongo un mordedor de dragón, me quedo... ...me quedo muerto. ...me quedo muerto. ... 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 está interesante. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Vamos a matar por este cabrón Vamos a limpiar esa cueva de ahí. Los monstruos han arriesgado. ¡Venidos! Hay un rato muy lejos de la calle que estás acostumbrado. Eso es por cierto. Estamos cerca del bosque. ¡Suscríbete! ¡Venidos! 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 Pero pregunta, Cetil. ¿Qué te puede ayudar en el concurso o algo del juego? ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Gracias! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡GO! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay su madre! ¡Me mató de un puta culo! Estaba prácticamente muerto y me mató por jugar al verga. ¡Suscríbete! 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 No me había imaginado, ¿no? Verán a matar a todos. Ahora lo habíamos matado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Es Bofo Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Hola Bofo bienvenido Por acá no me voy a matar ninguna ¡Gracias! ¡Ah, ya vale, madre! Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ¡Gracias! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Me mantengo la ventaja! ¡Ah, no! ¡Me mantengo la ventaja! ¡Ah, no! ¡Tengo un asqueroso! ¡Tengo que costar trabajo para matarlo! Ya se murió ¡Como, ¡Dalio! ¡Get it! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Get it! ¡There, master! ¡Undead warriors! ¡A walking dead! ¡There! ¡Esta carretera! ¡Ah! ¡Toma! ¡Para el otro lado! ¡Adiós! 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 ¡Wijos! ¡Para el otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!